Gracias por el pase nuestro amigo Abraham Carvajal y a todo el equipo de Monterrico TV en tardes de simulcasting, llevarles nuestra participación agradecerles en todo momento los canales de distribución de los compañeros y por cortesía de telepodromo.com gente seria y responsable que atiende tu jugada recuerda que telepodromo.com es el simulcat del Jockey Club por cortesía de contactohipico.p y de nuestra suscripción, nuestra información personalizada a través del más 58 424 813 1900 llevarles nuestra propuesta correspondiente a la jornada del jueves 6 de agosto Hipódromo de Ghost Dream Park deseándoles mucho éxito a partir de las 12 del mediodía hora de los Estados Unidos, 11 de la mañana hora del Perú hemos ubicado nuestra primera base a la altura de la segunda del programa competencia que tentativamente está inscrita para correr 100 mil metros en grama una carrera para ejemplares perdedores observa que estas son yeguas de 3 y más años y en este caso la número 9 la yegua Our Little Devil una yegua que tocó, observa por primera vez la superficie de grama y quedó de turno esta yegua le agradó mucho y la insistencia en la monta nos dice que esta con toda seguridad va a decidir nos agrada con características de base esta yegua debe tomar la delantera la vez pasada por un incómodo puesto de salida realmente no tuvo un buen brinco pero buscó la punta con rapidez y se mantuvo al final mantuvo, en este caso contó con la fuerza para resistir la atropellada de varias que venían al acecho y les repito, esta yegua va a estar 1 o 2 con toda seguridad en la jornada de este jueves ahí tienes esa base te repito, a la altura de la segunda del programa en la número 9 Our Little Devil pasando a terrenos de la quinta competencia una carrera que se va a desarrollar en 1300 metros en arena para ejemplares de un lote abierto observa que aquí hay animales ganadores de 2 de 3, de 6, de 5 ejemplares muy corridos en la fórmula del número 4 Gump y en el caso del número 7 el ejemplar Zone C pudiéramos amarrar un candado me llama poderosamente la atención que a este número 4 el ejemplar Gump la vez pasada le fue quitada la gríngola lució con mucha veloz en este caso con mejor esprintada pero con menos fuerza en los metros finales cosa distinta que nos había mostrado en competencias anteriores con su gríngola este implemento regresa nuevamente en la jornada de este jueves y nos agrada como lance como un ejemplar de dividendo a la altura de la quinta les repito el número 4 Gump como nuestra alternativa nuestra base en la quinta del programa haciendo resumen tomen nota segunda del programa el número 9 el ejemplar Our Little Devil y a la altura de la quinta el número 4 el ejemplar Gump par de bases par de informaciones para orientarlos y darle un poco de nuestra propuesta y de nuestra selección recuerda más 58 424 813 1900 nuestro número de contacto nuestro punto de encuentro suerte para todos síguenos a través de las redes sociales en el twitter arroba derby noqueador arroba n campeones continúen la grata sintonía y un excelente trabajo que viene desarrollando nuestro amigo Abraham Carvajal y todo el equipo que compone tardes de simulcasting gracias